Bueno, ahora si estamos hablando de Guatemala, el número de solicitudes de dicha condición en 2000, el año pasado, era más de mil, y en comparación al año anterior, habían como 200. Lo que va a largo de ese año, tenemos más de 400, es decir, vamos a llegar o superar el número que tuvimos el año pasado. ¿Qué es lo que estamos haciendo como ACNUR con el gobierno? Trabajamos muy en mano con el Instituto Guatemalteco de Inmigración, el IGM, bajo eso está la oficina que ve el tema del reconocimiento de las personas refugiadas. Asimismo, representantes de la Pastoral de Movilidad Humana detallaron que es necesario continuar con el apoyo a los refugiados y acelerar los procesos que se tienen a la fecha. Los procesos pueden ser o resultan ser largos. Por supuesto que la pandemia no ha favorecido en este sentido, pero tampoco no se puede después utilizar como excusa. O sea, poco a poco también creo que hay que ir retomando los ritmos, digamos, normales de atención también en este sentido de respuesta para que las personas puedan saber si son recibidas o no, si les es reconocido ese estatus de refugiados o no. De 1986 al 2022, Migración registra a 664 personas reconocidas como refugiadas, principalmente de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En este año se han recibido 430 solicitudes y se han aprobado 59. A ver, ojo con esta situación, televidentes y Sandy, porque si bien es cierto, ¿no?, desde hace muchos años a esta parte, no es que existen tantísimas solicitudes de personas que quieran venir a Guatemala como refugiados, esto va creciendo, va en incremento. ¿Por qué? Ahora resulta que hay más de mil solicitudes pendientes de ciudadanos, Sandy, que provienen de Honduras, de El Salvador, de Venezuela y ahora también de Ucrania. Y entonces uno se pregunta, bueno, si aquí estamos mal, evidentemente en esos países están peor todavía, por ejemplo, el caso de Venezuela con el colapso que le ha dejado el socialismo del siglo XXI, el caso de Ucrania en esa guerra contra Rusia. Pero la pregunta es que, bueno, atendámoslos como ellos dicen acá en la nota y atendámoslos dignamente. Pero es que si ni siquiera podemos hacerlo con nuestra propia población, ¿qué tanto podemos brindar esa garantía a personas refugiadas de otros países? Claro, y tenemos las complicaciones, Julio, porque también recordemos, así como hay otros países que solicitan refugio a nuestro país, hay guatemaltecos que están solicitando refugio a México, a Estados Unidos. Es correcto. Entonces vemos que tenemos problemas en común también. El punto aquí también, mira, a mí lo que no me parece mucho es la comparativa que se hace entre el año pasado y este. ¿Por qué? No, no. Porque recordemos que el año pasado fue un año muy atípico por la situación de pandemia. Entonces, realmente la comparativa no la haría yo por ahí, la haría con otro año donde ya estábamos en una situación diferente para poder entonces ver qué tanto interés existe en las solicitudes de refugio en nuestro país. Pero aparte de ello, por ejemplo, el tema de los ucranianos. Recordemos que nuestro país, por medio del mandatario, también se hizo el apoyo, se dio a conocer el apoyo que se brindaba a Ucrania por la situación que estaban viviendo y era una opción, ¿no?, poderles dar refugio. Por supuesto. Entonces, por este caso, yo pensaría que todos los ciudadanos ucranianos van a tener una solicitud o una respuesta favorable. ¿Qué va a pasar con los otros países? Nicaragua también hay ciudadanos que están solicitando tener un refugio de Guatemala. Bueno, para todos aquellos que les encanta la izquierda y el socialismo del siglo XXI, yo me pregunto, ¿por qué entonces vienen tantos ciudadanos nicaragüenses, como tú dices, tantos ciudadanos venezolanos? Si es eso un paraíso, ese socialismo del siglo XXI, bueno, que se queden en su país no lo es, no lo es. Han empobrecido a Latinoamérica realmente en ese sentido. Ahora, la cuestión es, no me opongo, al contrario, me es grato que Guatemala... No, eso es una situación humanitaria. Humanitaria. Que Guatemala pueda mostrarse solidaria, que Guatemala pueda mostrarse humanitaria, por ejemplo, con cualquier ciudadano de cualquier país, inclusive nuestros ciudadanos centroamericanos, que en nuestra constitución los consideramos como si fueran guatemaltecos. Guatemaltecos de origen. La cosa pasa por el hecho de que qué les vamos a garantizar aquí. Claro. Yo creo que allí es donde está el gran problema, porque si los traemos en estatus de refugiados, ellos tienen que tener también una prioridad en el hecho de poder tener un lugar digno donde vivir, que sus hijos puedan estudiar, que puedan encontrar oportunidades laborales, porque si no, se terminan refugiando en Guatemala y vienen a sufrir tal vez lo mismo que sufrían en su país, la violencia, la falta de oportunidades y otra cuestión, y un montón de problemas sociales más, que tampoco es que eso resuelva su vida. Julio, yo quisiera que aclaráramos el término de refugio en el país. ¿Qué significa dar este refugio a ciudadanos de otros países? Para que tengamos claros, porque por ejemplo, podríamos tomar, bueno, solo quieren venir aquí y salir adelante en el país, no, eso representa y es un contexto aún más grande. Entonces, quisiera que tú nos explicaras para que la gente pudiera comprender la magnitud de estas solicitudes. Con mucho gusto, Sandy, y lo vamos a hacer con datos, porque Guatemala fue un país que tuvo muchos refugiados en el conflicto armado interno, es decir, nuestros en otros países. Uno de los estatus, Sandy, más complicados para el ser humano es el de refugiado. Pues, ¿esto qué significa? En primer lugar, que tienes que salir de tu país huyendo, literalmente, por graves razones y violaciones a tus derechos humanos y peligro para tu vida y la vida de tus seres queridos. Significa que el país que te da refugio te debe albergar, te debe proteger, te debe cuidar y te debe dar las oportunidades que perdiste en tu nación de origen. Históricamente ha sido Guatemala un país que produce muchos refugiados, sobre todo en el conflicto armado interno, al menos 200 mil personas fueron huyendo a México, imagínate. Hoy esta situación ha cambiado bastante y en lugar de refugiados, Guatemala produce gran cantidad de migrantes, lo cual tampoco es que sea motivo de gran orgullo, ¿no? Porque las razones son muy similares a estas que estamos hablando en el estatus de refugiado. Pero un migrante va incierto, en cambio el refugiado tiene el apoyo de los gobiernos para estar y para vivir de una manera digna. Ahí es donde yo me pregunto qué apoyo. En otros datos, en nuestro país, según los reportes de las instancias oficiales, si bien no existen hoy por hoy más allá de 650 refugiados, sí hay más de mil solicitudes pendientes. En el mismo continente americano el tema de los refugiados es una realidad latente, Sandy. Para miles de venezolanos que han huido a Colombia, Ecuador y Brasil, en el mundo también los refugiados hay muchos ejemplos, no sólo en el Medio Oriente donde huyen de la guerra, hoy por hoy los ucranianos allá en Europa huyendo a causa de la guerra con Rusia y los africanos que en éxodo masivo por muchas décadas llegaron a Europa y por eso es que encontramos gente también de raza negra en países ahora como Alemania, en países como Francia, en países como Italia, como España, por esta misma situación. Pero date cuenta de una cosa, la crisis como es mundial ha hecho que Estados Unidos, Europa y los grandes destinos de los refugiados habrán cerrado sus fronteras. Exactamente. Por eso voltean a ver a Guatemala. Por supuesto, lo ven como una oportunidad, pero también acá tenemos complicaciones, complicaciones, la verdad hay falta de oportunidades, todavía no se tiene ese desarrollo que se espera, la violencia que también no, tenemos pandillas también, el narcotráfico, entonces también hay mucho peligro para las personas que quieran exactamente tener un refugio por parte de Guatemala. ¿Bajo qué condiciones se les va a dar este refugio? Sería interesante también conocerlo porque imagínate, vienen huyendo de una realidad y van a caer en otra que no está tan alejada de lo que estaban viviendo, creo que tampoco es el punto. Es terrible. Exactamente, entonces por eso es el tema de analizar las solicitudes para que, bueno, garantizar que a los que sí se le pueda otorgar, se les den entonces esas condiciones mínimas. Correcto. Porque no solamente decir sí por cuestión humanitaria, no, hay que analizar bien la situación del país y ver desde el punto de vista de la realidad, no solamente tocándonos el corazón, sino, bueno, ¿cuál es la oportunidad que yo le voy a dar como país? Una cosa es la humanidad y otra cosa es la realidad, y aquí es donde yo me pregunto, ¿no? Aquellos que se dicen grandes defensores de derechos humanos, aquellas ONGs que se dicen también defender los derechos humanos, bueno, ¿y dónde está su actuar, dónde está su accionar? Aquí tienen algo, precisamente en lo cual ustedes recibiendo apoyos de otros países pueden apoyar para que estos refugiados encuentren en Guatemala las condiciones que no tuvieron en su país, porque una cosa sí es cierta, buscan a Guatemala por algo. Guatemala es un país grande, es un país lindo, es un país maravilloso, con unos paisajes, con una historia, con una cultura tremenda, por supuesto con graves problemas sociales, por supuesto con una gran pobreza, por supuesto con falta de oportunidad y de trabajo, pero entonces ahí hay mucho que hacer, no sólo de la parte estatal, de los países que se dicen llamar amigos, sino de toda esa gran cantidad de ONGeros que por aquí podrían empezar a ayudar. Ya para ir finalizando, Julio, hay algunos ciudadanos ucranianos que sí han obtenido el refugio, pero también la situación que se ha dado es que ellos ya cuentan con familia que están establecidos aquí, y entonces tienen más facilidad, ¿no?, de que les pueda garantizar a ellos esa oportunidad, esa es la diferencia que se va tomando, pero sí que la solicitud tiene que ser analizada con responsabilidad y apegados a la realidad que el país también puede ofrecer. Para no traerlos a un lugar donde van a estar peor. Ahí tiene usted los tres temas, y si nos permite, por favor, en unos instantes estamos de vuelta, ahora con Andrés Estadara, y toda esa información internacional. Ya nos decía él, ganó Petro en Colombia, así que no se lo pierda. Volvemos.